¿Cuál es el secreto para mantenerse siempre joven? A ver... Fumar menos, porque es malo para la salud. Que el aire se te va a los pulmones. Es malísimo que el aire se vaya a los pulmones, ¿verdad? Sí. ¿A dónde tendría que ir el aire? A los riñones. Comer mucho, hasta que no queda nada en el plato, porque tienes mejor color de cara. Se consigue cuando naces muy tarde. Dormir mucho, hasta que sean las ocho de la mañana. Eso es fundamental, ¿no? Sí, porque salen orejas. ¿Y tú a tus padres les ves jóvenes? Cada vez les veo más mayores. ¿Tú lo notas? Sí, que están creciendo. Vestir como los jóvenes. ¿Volver a empezar? Anda, ¿y eso cómo se hace? Pediéndole una estrella y vuelves a empezar desde pequeño más mayor, no más mayor. ¿Pero eso se puede hacer? Sí. ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Tú vienes del futuro? Sí. ¿Cuántos años tenías antes? Nueve. ¿Y ahora? Seis. ¿Por qué has querido volver a los seis? Porque me gustaba. Porque soy más pequeña y me tratan mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.